hola mi gente viajera bienvenidos a vuestro canal de viajes viajar con mon esta grabación la estamos haciendo en autograbación y estamos realizando bueno estamos está realizando un masaje que me está haciendo ir hasta el cielo is very good de las manos de dade is wonderful is strong son maravillosas y muy fuertes pero a la vez son delicadas ahora me está masajeando el cerebro y tengo que reconocer que la sensación es muy pero que muy agradable estamos haciendo un combinado de masaje balinés con masaje corporal creo que luego también va a estar añadiendose podología y algo también de manicura en mi vida he hecho manicura esta va a ser mi primera vez y os la vamos a contar en este vuestro canal viajero viajar con mon